Gracias por seguir en nuestra compañía. Llega el tiempo decisivo porque es el tiempo justamente de la última ronda de improvisación para los finalistas. El tiempo de exposición para cada estudiante será de dos minutos, Erika. Igual que la anterior, así mismo es. No se permitirán saludos y deben entrar directamente con el contenido de su disertación. Así que de esta manera se inicia un nuevo proceso. El jurado no tomará en cuenta el puntaje anterior. Es importante señalar también, Ismael, que el orden en que los estudiantes se van a presentar no tiene nada que ver. Fue el resultado de un sorteo. Muy bien, así que entonces vamos a dar inicio con todas estas explicaciones. Ustedes tienen las ideas claras de lo que va a suceder en esta la parte definitiva de la ronda final de este concurso nacional de oratoria 2013. Lo importante, ¿de qué van a hablar? Ellos se van a enterar. Ustedes recuerden la mecánica. Están en un cuarto aislado. No saben cuál es el tema. De hecho, nosotros nos acabamos de enterar hace solo unos segundos de cuál es el tema para la próxima improvisación. Así es. Bueno, ¿decimos de qué es? Claro, digamos el tema. ¿Podemos decirlo ya? Vamos a decir el tema. El tema es, si obtuvieras el dinero para invertirlo en un proyecto en tu comunidad, ¿cuál escogerías y por qué? Interesante, ¿no? Si tuviéramos el dinero para invertirlo en un proyecto en nuestra comunidad, ¿cuál proyecto escogeríamos y por qué? ¿Qué harías tú, Ismael? Bueno, yo haría muchas cosas. Es una pregunta difícil en este momento. Pero yo lo único que puedo decirte es que escogería la música y el deporte. Gracias. Tú sabes que algo así iba a decir yo. Exactamente. Yo creo que es muy importante, obviamente, que donde exista pobreza o exista cualquier tipo de inconvenientes por la economía, pues, obviamente, se le dé prioridad. Pero yo creo que un país, el alma de un país es la cultura. Y nos une muchísimo el deporte, que es la parte de la salud, y la base, que es la educación. Entonces, yo creo que, bueno, yo ya lo he hecho. Y me gustaría que siguiéramos invirtiendo tanto en la música como en el deporte y la educación, por supuesto, como lo estamos haciendo esta noche. Bueno, recordemos que van a evaluar los miembros del jurado sin tener en cuenta el puntaje anterior. O sea, que están comenzando nuevamente frescos estos finalistas. Irma de Panamá es la primera que viene al escenario. La están escoltando. Bueno, ya está en el escenario. Irma, tu tiempo inicia ya. Si tuviera la oportunidad de poder tener el dinero para invertir en algún proyecto dentro de mi comunidad, sería en un centro de alfabetización. ¿Por qué? Porque luego de estudiar mi distrito, luego de estudiar mi provincia, me di cuenta que uno de los mayores problemas es el analfabetismo. Y como joven, sé que puedo ayudar. Y no solamente invirtiendo ese dinero que se me dé, sino que también ofreciendo mi tiempo, porque lo tengo. Y más bien, dando a mi comunidad algo que yo tengo. E invitaría a todos los jóvenes de mi comunidad, a mis compañeros del colegio, a mi grupo misionero, a que sean parte de este gran proyecto, porque juntos podemos hacer que nuestra comunidad mejore. Y no solo eso, sino también dentro de este centro incluiría las artes y la cultura, porque mi mayor pasión es actuar. Y lo enseñaría con mucho placer. Y es que es sencillo, porque igual oportunidades para todos e iguales derechos, significa el progreso para todo el país. Muchas gracias. Ha roto el hielo Irma de Panamá con esta improvisación, ronda final, ronda decisiva. Lo que el jurado califique, ahora determina quién es el ganador o ganadora. Así es, bueno. A continuación vamos a tener nuestra próxima improvisación, que como ya dijimos, tiene dos minutos. Él va a ser Daniel Araúz. A ver, denle mucho más apoyo a Daniel. Para que venga feliz dentro de... en su camino, para que aquí viene entrando Daniel Araúz. Ahí está, Cocle. Daniel, ya sabes que tienes dos minutos representando a Cocle. Tu tiempo inicia ya. Cuando leí el tema que tenía que improvisar, miles de imágenes pasaron por mi mente. Observaba a una madre que no tenía nada con qué alimentar a sus hijos. A un padre que no tenía empleo para llevar el sustento a su hogar. Esto me llevó a analizar a profundidad lo que les iba a comentar. Si yo estuviese, si tuviese el dinero para generar un proyecto en mi comunidad, haría un proyecto de granjas sostenibles. Pues observo cantidades de jóvenes que no tienen para comer. Padres que por el alza de la canasta básica no pueden llevar un alimento a la boca de sus hijos. Me gustaría que no se generara tanta desnutrición, que Panamá fuese un país libre, pero que tenga gente trabajadora. No quisiera que estos niños pasaran por lo que yo pasé en muchas ocasiones. Claro, muchos de ustedes se quedarán pensando. Pero es hora de que tomemos conciencia y empecemos a poner en marcha nuestra realidad. Pues Panamá puede cambiar y está en nuestras manos, la mano tuya y de cada uno de ustedes. Que pongamos en marcha esa semilla que más tarde crecerá y generará frutos en nuestra nación. ¿Quién no conoce la parábola del buen sembrador? Sembró semillas, muchas no le germinaron. Pero cuando vio su realidad, pudo compartir esto con millones de personas. Es hora de que nosotros y yo iniciemos a impulsar proyectos que beneficien desde nuestra comunidad hasta un país en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Felicitaciones. Oye, yo me quedo escuchándoles y yo digo, qué increíble el poder someterse a este reto. Estos líderes. Y ni siquiera parece que estuvieran nerviosos. Se ven tan tranquilos. ¿Quién sabe si aquí tenemos al próximo presidente o la próxima presidente de nuestro país? Exacto. ¿Quién lo sabe? Ahora vamos a escuchar a Ibania Barrios de Herrera. Muy bien. ¿Estás lista, Ibania? Ahí está lista. Tu tiempo empieza ya. Si tuviera el dinero para hacer un proyecto para mejorar el desarrollo de mi comunidad, lo voy a comparar con el trabajo en equipo que realizan las abejas en su panal para producir su exquisita y saludable miel. Mi proyecto consiste en formar cooperativas artesanas familiares, cooperativas que crean talleres para enseñarle a la juventud a confeccionar la pollera, nuestro traje típico nacional, que es de admiración no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Necesitamos de un relevo generacional y estoy segura que si se enseña a la juventud, vamos a continuar cultivando esas manos laboriosas. Igualmente, considero que en esas cooperativas se debe enseñar a la juventud acerca de la fabricación de dulces caseros. En mi provincia, Herrera, abundan los árboles frutales que se pueden utilizar para hacer mermeladas, jaleas y cocadas. Y además, esa materia prima hay que aprovecharla. Jóvenes, los invito a que formen parte de movimientos cooperativos y que en sus provincias, si llegan a tener la oportunidad de tener ese dinero, inviértanlo en la creación de cooperativas que promuevan en cada región lo valioso que tienen, para así no perder eso que tanto nos identifica, eso que es parte de nuestra cultura, que es parte de nuestra identidad. Hagámoslo y recuerden que la unión hace la fuerza. Muchas gracias. Gracias, Ivania. Punto importante. Bravo. Importantísimo conservar nuestras costumbres y tradiciones, darle el valor que se merece y que las próximas generaciones, pues, lo valoren, valga la redundancia, como se debe. Interesante que además todos están cumpliendo con ese requisito de ir directo al tema y hablar de los proyectos, con muy pocos segundos para prepararse. Bueno, ya están, ya están. Como dicen en Panamá, ya están cuchillos. Vamos entonces con Marisa Brown, de Bocas del Toro. Ahí está llegando al escenario Marisa. ¿Se encuentra lista? ¿Se encuentra preparada ya? Entonces, inicias ya. Si tuviera el dinero para construir un proyecto en mi comunidad, Bocas del Toro, haría muchas cosas. Pero lo principal es que crearía un centro cultural. Porque hay muchos jóvenes como yo que no han tenido la oportunidad de salir adelante. En este centro cultural se va a promover las artes, la educación, enseñarle a personas que no saben leer ni escribir por medio de la alfabetización. Le pediría a los jóvenes que se acerquen y contribuyan junto a mí. Quiero ser ese motor, ese ejemplo, ese modelo a seguir. Es lo que haría para Bocas del Toro, porque es un lugar que necesita urgentemente un centro cultural. Hay mucho talento en ese lugar. Solamente hay que explotarlo. Y por estos medios contribuiríamos al desarrollo integral de nuestro país. Las familias se unirían, estarían juntos. No habría tantos problemas como los que existen hoy. La prostitución, la drogadicción. Que son problemas que aquejan a nuestro país. No solamente a Bocas del Toro, sino el resto de todo Panamá. Y es lo que haría para contribuir en el desarrollo de Bocas del Toro. Es un lugar que necesita que las personas que nos representen miren allá. Que no se olviden que no solamente vengan cuando quieren nuestros votos. Sino que se acerquen y que vean la necesidad que el pueblo bocatoreño necesita. La juventud es potente, tiene ideas frescas, puede cambiar a Panamá. Y yo soy uno de ellos. Y ustedes jóvenes deben hacer lo mismo para contribuir al desarrollo integral de Panamá. Para contribuir por medio del voluntariado en sus provincias. Para el desarrollo de todas las provincias. Y que así Panamá pueda tener un gran desarrollo integral. Muchas gracias. Muchísimas gracias Marisa. Continuamos, Erika. Y ha llegado la oportunidad de escuchar a Laura Miranda de Chiriquí. Te dice Chiriquí. Yo tengo que decir que los chiricanos me bautizaron en el río. Me dieron cédula. Me dieron pasaporte de Chiriquí. Muchas gracias. Así es. Bueno, Laura ya está lista. Está acomodándose en el centro del escenario. Recuerda, Laura, que tienes dos minutos para tu improvisación. Y empiezan ya. Si tuviera dinero para invertir en un proyecto en mi comunidad. Invertiría en un proyecto que beneficie el sector agropecuario. El sector agropecuario está pasando por una crisis muy grave. En mi comunidad, 22 mil hectáreas han sido abandonadas. Y casi alrededor de 2 mil productores han dejado de producir. Mi padre es productor. Y recuerdo cómo hace años alrededor de mi casa habían cultivos de diferentes clases. Pero así como estos productores, él también tuvo que abandonar este negocio. Porque ya no habían ganancias. Debido al alto costo de los insumos y fertilizantes. Al deterioro de los caminos en zonas de producción. A la falta de políticas que beneficien el sector agropecuario. Y además, a los cambios climáticos que han generado que las plagas sean más resistentes. Y que haya sequías y lluvias constantes. Por eso, mi proyecto daría nuevas ideas a los políticos. Para que incentiven políticas que no solo se queden en su gobierno. Que sean de continuidad. Además de eso, también fortalecería la capacitación de los productores. Para que conozcan las nuevas tecnologías y plagicidas. Además de esto, hay que mejorar los caminos en zonas de producción. ¿Cómo es posible que los ganaderos y productores tengan que pasar por puentes que están a punto de caerse? Donde corren peligro su vida. Políticos, panameños, jóvenes. La crisis del sector agropecuario no solo los compete a los agricultores y su familia. Les compete a todos. Porque con la seguridad alimentaria de un país, no se juega. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muy determinada la chiricana. Y nos queda solo uno. Un último finalista para concluir esta ronda final. Y es un varón. Que ha mostrado ser muy convincente en este escenario. Él es Jaime Méndez de Gunayala. Ahí está en el escenario. Bella tu camisa, Jaime. Bella. Recuerda que tienes dos minutos, Jaime. Así que empiezan en este momento. Ya. Si obtuviera el dinero para realizar un proyecto en mi comunidad. Sería viviendas dignas. Porque en mi comarca carecemos de viviendas adecuadas. En mi comarca, en un día lluvioso, se moja nuestra cama, hamaca. Se filtra el agua por el techo, inundando nuestro suelo. Entonces, ¿cómo podemos estudiar con estas condiciones? Yo solamente conozco una clase de viviendas, las cuales son hechas de caña blanca, palos y pencas. Por otro lado, yo sueño, yo anhelo, que mi comarca, en un futuro no muy lejano, tenga viviendas dignas, con cuatro paredes de cemento y un techo de zinc. Dentro de su hogar, ver a mi familia dormir sin ninguna preocupación. En base a esto, puedo decir que las comarcas también forman parte del territorio panameño. ¿O es que no somos panameños? Merecemos que estos recursos lleguen en igualdad de condiciones. Es por eso, como joven cuna que conoce los problemas de mi comarca, propongo que el gobierno se reúna con nuestras autoridades comarcales y vean de cerca los problemas que nos aquejan y que traten de buscar soluciones en beneficio de los estudiantes y de nuestra comarca, Cunayala y Tomargua. Muchas gracias. Bravo, muchísimas gracias. Así se habla. Estas han sido las palabras de los seis mejores oradores de Panamá. La decisión de elegir al mejor recae en los expertos del jurado. Ellos buscan ser agentes de cambio positivo a través de la palabra. De seguro usted en casa ha sido testigo de este gran talento de cada uno de ellos. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos ya. La arena Roberto Durán. Está el resultado final, debidamente autorizado, por supuesto. La arena Roberto Durán encendida. Tenemos con nosotros al presidente del jurado, Juan David Morgan. Y pues ya tenemos el resultado final, como bien lo dijiste, debidamente autorizado por el notario que aquí nos acompaña. Así que vamos a conocer entonces del sexto al primer lugar. Pero antes, antes vamos a hacer una aclaratoria. Y es que el puntaje de las tres rondas juega, suma, para esta decisión de los premios y del ganador o ganadora del concurso. O sea que no es nada más válida la última ronda de ellos, sino el desempeño durante toda la noche. Así que hay que aclarar ese pequeño detalle para que todos estemos en la misma página. Y es que el sexto. Muy bien, entonces, vamos a... Bueno, exacto. Si eres tan amable, si nuestros productores son tan amables de decirnos entonces, si ya estamos preparados para que el señor Juan David dé los resultados. Y si son los que tenemos en la hoja aquí presente. Vamos a ver, vamos a ver primero el video con los premios que se gana el sexto lugar. Y luego decimos de quién es el premio. Veamos. Casi, casi llega el momento de decir quién es el sexto lugar. Pero, Juan David, ¿por qué no nos cuentas cómo ha sido la experiencia, no sólo hoy, sino durante los últimos dos días, en los que el jurado ha tenido reuniones, deliberaciones, discusiones sobre el sistema de puntaje de esta competencia? Bueno, en realidad no hubo discusiones, hubo armonía, hubo consenso, y todos hemos estado de acuerdo en la forma como hemos procedido en la sumatoria. Son instrucciones también de los organizadores del programa. Así es que yo no quiero hacerlo esperar más. Vamos a ver si vamos ya con los resultados finales. Muy bien. Resulta que ha sido difícil escoger el asunto. Y por aquí los pajaritos estos que nos hablan, nos han dicho que tenemos que tener un poquito más de paciencia. Yo sé que las barras están desesperadas, nosotros también. Pero están todavía en los últimos... Deliberando, en los últimos detalles. Para poder entonces traerles al ganador de esta noche. Mientras tanto, yo no sé si ustedes quieran dejarnos saber quiénes ustedes creen que deben ganar. ¡Oh! Eso es ponerle fuego a esta noche, donde las barras han estado esperando pacientemente para apoyar a su ganadora o ganador. Yo de verdad te vuelvo a agradecer, Ismael, tu presencia esta noche. Allá atrás nos estaban preguntando, pues en una entrevista backstage, que cómo nos habíamos sentido. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer estar a tu lado esta noche. Y un verdadero placer disfrutar tanto de la compañía de los miembros del jurado de primer nivel, como de todas las personas que han hecho un esfuerzo tan grande. Roberto, todas las compañías patrocinadoras, Cable & Wireless, en fin. Es una gran lista de personas, Abdiel, una gran lista de personas que se han unido para llevar a cabo este evento y llevárselos de la mejor manera posible a sus hogares y aquí a todos en la arena. Y aquí está la ganadora de Oratoria 2012. Suelen, un aplauso para ella, que está con nosotros. Suelen Ayala y va a estar entregando justamente los premios. Y chan, 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 llegó lo esperado. Ahora sí, ya tenemos en nuestras manos. Sexto lugar, Juan David, vamos al ganador del sexto lugar. El sexto lugar es para Ivania Barrios de Herrera. Ivania Barrios de Herrera, sexto lugar. Felicitaciones, aplausos. Ahora vamos a ver los premios que se lleva el quinto lugar. Y ahora sí, Juan David, el quinto lugar, ¿quién es? El quinto lugar, Laura Miranda de Chiriquí. Felicitaciones, Laura Miranda de Chiriquí. Quinto lugar. De nervios que se pone esto, Erika. Ay, Dios mío, yo estoy nerviosa también. Pero yo creo que es importante que veamos un VTR acerca de cuáles son los premios que se lleva este cuarto lugar. Ahí está. Y ahora sí, el cuarto lugar es para... Juan David. Daniel Araúz de Cocle. Cocle, cuarto lugar. Felicitaciones. Felicitaciones, bravo, por Daniel Araúz. Y llegamos ya a los tres primeros lugares de Oratoria 2013. Veamos los premios que se lleva el tercer lugar. Exactamente. Muchísimos premios. Y el tercer lugar es para... Jaime Méndez de Gunayala. Jaime Méndez de Gunayala. Tercer lugar. Muy bien, felicidades. Felicidades. Bueno, vamos a aprovechar entonces este momento de tensión y de emoción para ver los premios que se llevan el segundo y el primer lugar. Veamos. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué momento, señoras y señores! Les recordamos que el ganador o ganadora, que de hecho va a ser una ganadora, la ganadora del primer lugar del concurso se lleva el premio Embajador de la Educación, otorgado por Novi. En el escenario ya están Lucy Molinar, Ministra de Educación, Estela Pichel de la Caja de Ahorros, Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral. Y también el presidente de Kevin and Wiles, el señor Nicoló. Jorge Nicoló. Bueno, Juan David, llegó el momento. ¿Están listos? ¿Están todos listos? ¿O esperamos un ratito más? Queremos, queremos que Juan David nos diga, por una vez y todas, quién es la ganadora del concurso de oratoria 2013 de Kevin and Wiles. Vamos a anunciar el primer lugar. ¿Quién ganó, Juan David? ¿Quién ganó? Ganó Irma Hernández de Panamá. Campeona de oratoria 2013, Irma Hernández, representando a Panamá. ¡Felicidades! ¡Se queda en Panamá el premio! ¡Se queda la Copa en Panamá! ¡Felicidades, Irma! ¡Excelente tu labor esta noche! Realmente la de todos. Y Estela Pichel le entrega el cheque de los mil, diez mil balboas de caja de ahorros. ¡Felicitaciones! ¡Increíble! Y la verdad que Irma tuvo un desempeño fenomenal en las tres rondas. Mucha emoción en ese escenario. Los compañeros, bueno, también compartieron mucho tiempo juntos. Estuvo cada uno dentro de su provincia, de su región, haciendo un gran trabajo dentro de sus centros educativos. Y llegar hasta aquí, pues es un gran premio, ¿no? Es un gran premio para ellos salir de sus respectivas provincias como líderes y llegar aquí y representarlos tan dignamente. Gracias al jurado calificador. Y ahí está Judy con la gran copa y el presidente de Cable & Wireless. Dice Educación Lucimolinar. Gracias a todos por la disponibilidad. ¡Reciba su copa, Irma! ¡Felicidades! ¡Gracias, Irma! ¡Pero hay muchos premios más! ¡Por esta noche mágica y maravillosa! ¡Vamos por el carro! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, de esta manera se acaba esta noche. De esta manera concluimos otra jornada exitosa y sin precedentes. Porque esta vez fue cadena nacional y con el mayor apoyo de todos los medios. Este gran concurso de oratoria. Exhortamos a los jóvenes de todo el país que sigan este ejemplo de esfuerzo y preparación. Sin importar la carrera que elijan. Que sigan hacia adelante en busca de sus sueños. Los esperamos el próximo año en la décima edición del concurso nacional de oratoria. Yudi, ¿cómo se vive esa emoción desde tu punto? ¡Indescriptible realmente! Porque se siente, se siente. Irma emocionada. Irma, tus primeras palabras como la ganadora del concurso 2013. ¿Qué cosa? ¿Tus primeras palabras? ¡Ay, me estoy súper emocionada! Gracias por todo esto. Gracias a Dios porque yo sola no lo hubiera hecho. Gracias a todos. Los amo. Gracias. ¡Felicidades! Y ahora vas a tener que decidir cuál va a ser el proyecto que vas a hacer en tu escuela, Irma. ¡Felicidades al colegio! Y bueno, el carro es entregado por los patrocinadores. Peugeot conoce confianza y C-Iber Solutions somos el enlace directo con su cliente. ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Vamos a hacer entrega de la llave! Tienes tu auto, tienes todos tus premios. Gracias a las empresas que creen en nuestra juventud. Y de esta manera terminamos. Y ya tenemos a nuestra ganadora de esta novena versión del concurso nacional de la laboratoria. Meduca, Cable & Wireless, Caja de Ahorros. Muchísimas gracias, Panamá. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Cuando me mudé a este barrio Soñaba con mi propio salón Nada ha sido fácil, la cosa estaba dura Pero a todos le pude encontrar la solución Compré una esquina y empecé mi negocio Y gracias a Dios Cada día me va de mejor en mejor a mejor Qué suerte tuve de encontrarte Y que pudiste alquilar Un espacio cómodo para mí Ahora tengo tienda propia Prendo de todo Y le ofrezco a mi familia por venir Seguro Gracias Por nuestro sueño de barrio Voy luchando por mi sueño de barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!